Empezaremos por favor con Javi Inflas, aunque ahora ya está como Javier Eloy. Así es, gracias Casimira, en principio agradecerte por la invitación, son pocos medios que se preocupan en nosotros los artistas, que muchas veces no estamos en diferentes medios, no salimos en diferentes canales. A la pregunta, la Navidad es algo muy lindo, algo muy bello para poder reunirse con la familia, para poder estar y decirle, bueno, felicidades, aunque no tengas, digamos, para un regalo, lo que generalmente pasa en muchas familias bolivianas, y me incluyo en una de ellas, pero siempre estamos juntos tratando de querer pasar la super, las uvas, perdón, en este caso el panetón y todo aquel. Las uvas ya para el año nuevo, no falta mucho. El tema de la Navidad es algo bien especial para mí, porque nosotros, las personas, hemos adaptado una fecha para ponerle, para recordar el nacimiento del rey, del rey León. Aunque históricamente no es la fecha, la intención vale. Y esa intención, desde mi punto de vista hoy, o este tiempo, que sea para ponerse lindo, para ponerse lindo en el alma, para ponerse lindo con el hermano, con la prima que no se hablaba, con el amigo que no le habló todo el año, así, póngase lindo hoy, úselo de excusa, hágame caso, sirve. Estamos poniendo una... ya la fecha del rey está donde no era, hágale excusa, pegue la llamada, brother, no te llames todo el año, ¿sabes qué? Quiero bendecirte, que te vaya lindo hoy, que la pases hermoso. Este es un momento de reconciliación. Eso es, llénese de luz, llénese de luz, aprovechelo, aprovechelo, acostúmbrese y hágalo más bien. ¿Tienen algún recuerdo en particular de su niñez, en estas fechas, en las fechas navideñas? Yo recuerdo, mi papá es tremendo. Argentino. Mi papá es argentino y creativisísimo. Cuando éramos pequeños, con mi hermana, vivíamos en una casa, en un edificio, el edificio era en el primer piso. Mi papá tenía el ingenio, o la locura, de, este, todavía no sabíamos nada de Papá Noel, y él decía, no, ahora va a venir, loco, y tatatá, y que Papá Noel acá, y que Papá Noel allá. Y bueno, el hombre agarraba tierrita, así, y ponía la tierrita así como huellas. ¡Qué hermoso! Váyanse a dormir rápido, porque en un rato llegue el loco. Uy, sí, yo le decía a mi hermana, ya, hay que irse a dormir, porque va a llegar y no lo podemos ver. Por alguna razón no se puede ver. Bueno, entonces... ¡Qué lindo! ¡Qué buena idea! Nos íbamos a dormir, y a la mañana siguiente, en nuestra almohada, es que el tipo estaba... En la almohada, en la huellita, así, y después que seguía hasta por allá, ¡Ah! Se vino hasta acá y se sufrió, y no me desperté, ¡qué carajo! Y después tenía, ponía con algodón así como un hilito que pendía hasta... ¡Qué hermoso! Yo decía, guau, la cuerda es tan delgada, pero ¿cómo aguanta un hombre tan gordito? Pero es de algodón, es que es una cuerda mágica. Se imagina lo que es la imaginación. Y era lo que decía, ¿sabes que Papá vino? Pues sí, ¿qué más? ¿Y en tu casa? Teníamos... Generalmente, mi familia es muy humilde, no teníamos arbolito. Nos regalaron unos vecinos, bueno, un arbolito pasado, y le faltaban los foquitos. Y solo teníamos focos, mi papá era el exigista, teníamos los focos, pero esos grandes, los grandes, lo pusimos al arbolito y eran hartos focos grandes, ¿no? Y prendían y apagaban. Bien iluminado. Prendían y apagaban. Y yo era el tonto en el que enchufaba y desenchufaba, enchufaba y desenchufaba. Ahí está también la creatividad. Ahí está. El menú, por favor, Oscarito. Para esta jornada especial, que ya se siente la familia más cerca que nunca, tenemos carne con pimentón. Esto es filete de res picada con pimentón verde, salsa soya, acompañada de arroz, con el sabor de los pacumutos, que en estas épocas tienen paquetes especiales para cenas y almuerzos corporativos. Por ejemplo, el almuerzo ejecutivo, que consiste en un aperitivo a elección, menú a la carta, salad bar, jugo sin límite y postre a elección. Todo a 85 bolivianos, con el sabor de los pacumutos. Y hoy, la carne con pimentón, está acompañada de un delicioso vino tinto aranjuez, dúo Tanat Merlot, cosecha 2010, de lo mejor del sur del país. ¡Ay, que está rico! Bueno, a ver, hay algo en lo que Javín Flas no se parece en nada a Cantinflas. ¿Sabes qué? ¿Qué? Tiene 35 años y es padre de nada más y nada menos que de 13 hijos. ¡Ah, caramba! De no creerlo, por favor. Sí, Casimira, mire, bueno, uno cuando es joven muchas veces comete varios errores. Tengo 13 hijos, tres de ellos viven acá en el Alto de La Paz y otros cuatro viven en Quilacoyo, en Cochabamba, y los demás están conmigo en casa con la mamá, ¿no? En este caso. Es decir, ¿no son de la misma madre los 13? Vergonzoso decirlo esto, pero sí, Casimira, no pude mantener una sola relación y, bueno, ¿qué puedo decir? Tal vez un poco avergonzado. ¿Pero la para ahora o va a continuar? No, no, hay. A la para, bueno, 13 es un nuevo. Es que ya tengo mi equipo completo incluyendo los álbitros. Sí, y la barra. Qué tremendo. Bueno, y Matamba es padre de dos niños. Soy padre de tres. Ah, tres. Tengo tres, tengo tres, dos leones y una leona. ¿De qué edad esto? Primero, que se llama Yaliel, Yaciel, Yaciel tiene cinco años ya, después viene Ainoita, que tiene cuatro años, y después viene Yaliel, que es el más chiquitito de todos, que tiene un añito. Ah, recién un añito. Sí, son... ¿Quieres de los papás que les baja las estrellas a los hijos si te lo piden, si puedes, o estás pisando tierra? Yo soy muy, muy, muy enamorado de mis hijos, la verdad. Amo mucho a mis hijitos y son, son, alegra mi corazón de una manera tremenda. Tienen, tienen características cada uno maravillosas, que los destacan, que los ponen, me vuelven locos, si sale una, Ainoa es la única mujer, en este caso ella es la reina, porque ella es la única mujer, pero sale con una cosa ella y automáticamente sale el otro con otra cosa, y bueno, Yaciel, que es mi primer hijo, él vive en España, él vive en España, y bueno, cuando me comunico, me comunico con él, hablo con él, me cuenta sus historias, yo le cuento las mías, le mando todas mis cosas, siempre estoy ahí en conexión. Eso se trata, claro que sí, eres de los papás que mima mucho a sus hijos. Estoy enamorado de mis hijos. Y además que trabajas junto a tu esposa, ya nos decías, que es tu manager. Así es, en realidad, tratamos de romper los estereotipos que por ahí la sociedad te impone, mira, en la cosa del arte, la familia por un lado y el artista por otro lado, eso es algo inventado, no es una realidad. Además que tú lo has vivido desde niño, tu madre cantante, presentadora de televisión, tu padre productor. Productor, artista de teatro, ha sido, bueno, mi vida ha estado rodeada por el arte, siempre, siempre, siempre el arte ha sido parte fundamental de mi vida, y lo he, digo, he podido beber de los grandes, mi vieja en el escenario es lo más grande que yo he visto. Es tu fuente de inspiración, me digo. Seguro que sí, seguro que sí, porque es lo, la postura en un escenario, no, es tremendo, realmente es, mi mamá es, es mi ejemplo, a seguir, digamos, de arte. Y vaya que he visto, he visto artistas, ¿no? Hoy por hoy también veo a los artistas más producidos. Bueno, ella viene de la escuela en la que la producción venía del alma, ¿no? Música real, música real, y ver eso es alucinante. Sin lo magnánimo que ahora se hace en una producción, este, verlo puro es maravilloso. Sí, cómo no. Javín Flas, tiene mucha experiencia también en televisión, ha trabajado tres, cuatro años. Sí, comencé en la localidad de Clisa, un saludo especial a propósito a la familia Telles, quienes son los gerentes propietarios de Clitel, donde comencé como co-conductor de un programa. Posteriormente me fui a la, volví a mi tierra natal que es Oruro, donde hice un propio programa que se denominaba El Especial de Javín Flas, donde, bueno, había música cumbia popular. Muy bien. Matamba, ¿cuál es el estilo de música que más te gusta interpretar, además del rey, no? No, bueno, creo que la raza, digo, la gente lo sabe. La gente sabe que yo tengo dos fuentes fundamentales. Una de ellas es el hardcore. El hardcore es por donde comenzaron mis raíces musicales, si se quiere. El hardcore tiene una connotación bien agresiva, bien agresiva, pero digo que tiene la misma fuerza, tanto el reggae como el hardcore. Pero ahí fue donde comencé, siendo que crecí en una escuela soul. Crecí en una escuela soul, pero soul de verdad. Soul, James Brown, Marvin Gaye, Val Grimm, Los Platters, Jackson 5, Stevie Wonder. Esa fue mi escuela, de eso me nutrí. Sí, mi mamá llegó. ¿Esto escuchaba a tu madre? Claro que sí. De hecho, una de las anécdotas lindas que tengo de mi nacimiento es cuando mamá, mamá estaba de gira, mamá estaba de gira en Buenos Aires. Estaba de gira en Buenos Aires con Los Platters, los que cantaban, ellos mismos. Entonces, habían venido para Latinoamérica, pero no vino Brenda Brown, que era la cantante mujer que tenía Los Platters. Entonces, buscaron en Lima y mi mamá estaba justo en el auge de su carrera con el primer grupo de Bossa Nova, que se hizo en Perú, que se llamaba Bossa 70. Y bueno, dijeron, no, ella le ha indicado para que esté con nosotros en la gira, ella tiene que ir, etc. Bueno, la llevaron, pero estaba embarazada de mí. Entonces, se fue con la panza ahí, ahí mismo. Y estaba andando un show en el Sheraton, allá en Argentina, y mi mamá empezó, uy, uy, y los tipos estaban cantando y como que, ¿qué pasa?, tuvieron que parar el show y correr para el hospital. ¿Así fue que naciste? Corrieron para el hospital Los Platters con mi mamá. Y llegaron ahí, y bueno, yo nací allá, así que mis padrinos fueron Los Platters. Y bueno, esa es una de las cosas, de las anécdotas maravillosas que tengo, digamos, de que me cargaron los monstruos del sol, digamos. Javi Inflas, los sketches que interpretas de Cantinflas, ¿son copias del original o tú creas algunos propios? Cuando hago la personificación de Cantinflas, copio a Cantinflas. Pero generalmente en el tiempo que estuve trabajando en la calle, o sea, haciendo shows en la calle, en diferentes ciudades, eran ya creadas. Por ejemplo, la que podemos observar es una creación, digamos. Ella es mi pequeña hija, la linda hija que tengo, que ahora ya tiene 15 años. Eso fue hace cuatro años atrás, donde lo grabamos en Oruro. ¿Y qué te dice la gente cuando te ve interpretando a este personaje? La gente tiene muchas formas de pensar. Una que, un grupo de personas que dicen, bien, felicidades, súper, está genial. Otros dicen, no, deberías de hacer otra cosa, que está muy mal. Pero generalmente la mayoría de las personas son las que dicen, dale, tienes éxito. A propósito, un saludo especial a toda mi gente orureña que me ha dado moneda a moneda, que me ha hecho lo que soy hoy. Bueno, igual Matamba tiene muchísimos fans, pero ¿cuál es tu mayor temor que tú tienes? Porque has logrado salir de problemas de los que muy pocos lo hacen. Es duro, es duro. Creo que uno mismo, en el camino, en este camino que tenemos en la vida, se presentan un montón de opciones. Y entre todos...